La pregunta del millón, la pregunta del millón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo, Jackie? ¿Qué pasó con tu garganta? ¿Qué pasó? Cuéntale al público de L. Rimes. ¿Qué pasó? Bueno, la pregunta del millón, dice. La pregunta número millón. La pregunta número millón. No, bueno, la verdad es que lo que pasó con mi garganta fue que me sometí a una cirugía porque tenía un pólipo, que es una inflamación en una de las cuerdas bucales, así que era necesario tener que retirarlo y la única manera era a través de una cirugía. Y por ese motivo por el cual me encuentro hasta el día de hoy todavía en reposo y fuera de los escenarios con la banda del recodo. Oye, te tocó a ti, Charlie, el trabajo de él, ¿verdad? Acá de Jackie, si ocupabas un talento así como yo, o sea, me hubieras llamado, ¿no? Así como... ¿Dale, chate una rola? A ver, ahí te va, ahí te va. ¿Qué te quiero a morir? Ya es todo lo que me sé, ¿no? No, aquí se ocupa un talento que sepa todo el repertorio musical de la banda del recodo. Con el puro te quiero morir, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde te están? Oigan, ¿qué pues, Poncho? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Díganse que como cantante eres buen entrevistador, ¿eh? Bueno. ¿Cómo, Poncho, cómo se la va a pasar el 5 de mayo la banda del recodo? El 5 de mayo, viejo, la vamos a pasar lunes, un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Vamos a estar en... ¿Descansando? ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos a estar descansando, dice mi hermano. No, pero estamos el 4, ¿no estamos? En Iguala Guerrero. En Iguala Guerrero, así que los invitamos para que nos acompañen en Iguala Guerrero, el 4. El 5 dice mi hermano que estamos a descanso, nos pueden invitar a chambear, hoy hay tiempo, por favor. Si quieren una fiesta particular, una merienda, cualquier cosa, estamos para servirles. El 6 estamos en... Guadalajara, Jalisco. El 7, en México. En México, el 8, por el que te pesta brocho. Oiga, Charlie, ¿cómo se prepara la banda recodo antes de subir a un escenario? Bueno, cada quien tiene su forma de prepararse, ¿no? Los muchachos, obviamente, primero que nada, pues tienen que calentar sus manos, tienen que calentar su boca al momento de subirse a trabajar. Nosotros como vocalistas, pues haciendo una serie de ejercicios, haciendo un poquito de ruido con la boca para poder subirte ya calientito al escenario. Alguno que otro tiene uno que otro rito, ponerse a orar, ponerse a platicar un poquito con Dios y agradecerle por lo mucho que nos ha dado, ¿no? Y pues nada, hay otros que se la pasan jugando en el PST, en el autobús, que no calientan, que les vale gorro, pero pues de todas maneras, de alguna forma u otra hacer las cosas. Ah, ¿verdad? Bueno, yo ya me despido porque están muy cansados los muchachos y tienen que cantar, ¿verdad? Tienen que cantar, ¿no? ¿Qué pues? Pues no me puchen, ¿qué pues, hombre? Bueno, así me despido con la banda. ¡El Recodo Cruz Lizárraga! ¡El Revís!